Música Segundo en mi me guarda, hay a poco pura que Música 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 Segundo en mi me guarda, hay a poco pura que Música 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 Se da un y cansa se da sufrir Baroya se iba a ter ir Aferde caen con un Eta dore lo incone Que we goñon de ver A la mombe y lete Oye, we lo pute Te quedo por a extrañar Que we goñon de ver Kogelza ya coa se Se lo venime para ¡Gracias!